Hola amigos, ¿cómo te sientes en tu relación? ¿Eres feliz? ¿Te sientes contento, satisfecho? ¿O crees que te has equivocado gravemente? Para muchos, la relación empezó como cuando se bucea en los arrecifes de coral, sin tener en cuenta las corrientes peligrosas. Los colores son tan hermosos, se absorbieron en esa belleza, no tomaron nota del tiempo, del lugar donde se encontraban, fueron arrastrados después por la corriente, pero todo era tan bonito al principio. Te voy a compartir cuatro y más tipos de personas de las que es mejor no enamorarse. Va a la primera y evalúa tu situación a ver si encaja en tu caso. Te pregunto, ¿cómo te sentirías si encontraras una plantita frágil, debilitada? ¿Despertaría tu espíritu de jardinero cuidador y salvador? ¿Cómo te sientes cuando encuentras personas que se muestran frágiles, necesitadas de un abrazo, de apoyo? ¿Cómo lo vivencias? La vulnerabilidad de estas personas con características muy dependientes pueden despertar en ti un instinto protector, cuidador. Y te puedes enamorar muy rápidamente. El problema es que las personas tipo plantita frágil necesitarán excesivamente tu cuidado. Tendrán un comportamiento generalmente sumiso. Te dirán siempre sí, como tú quieras, lo que tú digas. En vez de tener al lado a un copiloto inteligente que defiende lo que considera correcto, tendrás a alguien que será un espejo de ti. Si tú dices sí, el espejo también te dice lo mismo. Entonces, claro, estas personas no son capaces de ser autónomas. Necesitan continuamente la protección. Entonces son personas pegajosas. Será una relación chicle. Será una relación yo plantita, tú jardinero, riégame. Serán personas incluso, este es un gran problema, tipo bolsa de box. Tolerantes al maltrato. Entonces, ¿cuál será el efecto en ti si te enamoras de alguien que tiene en extremo comportamientos dependientes? Sobrecargado. Tienes que estar jalando siempre o empujando siempre. O sea, o tú empujas o jalas. Después el otro, allí hay que llevarlo. Te sentirás frustrado. Sentirás que tú llevas el peso principal. No, pues en una relación de lo que se trata es, si tú jalas, yo empujo. Si yo empujo, tú jalas. Entonces te sentirás cargado en este caso. Pero te puedes enamorar equivocadamente por esta manifestación inicial de persona frágil. No te enamores de alguien que tenga en extremo estas características. Te presento otra situación. Te gustan los relojes precisos, exactos. Te gusta la puntualidad. Te gustaría vivir en un edificio con buenas bases. Así hay personalidades. Tipo reloj suizo. Tipo edificio estable, fuerte, una mole. Eso puede resultar atractivo, ¿no? Porque te da la impresión de que vas a tener una relación predecible, ordenada, sin altibajos, sin tormentas. Ya, pero la personalidad obsesiva, es decir, el extremo de esto, es una persona dedicada a la perfección, al control, al orden, inflexible, inflexible. Te das cuenta, esta persona cree que todo debe ser perfecto y controlado. Si tú eres la esposa de alguien así, en extremo obsesivo, cuando vayas a comprar al súper, te dirá, ¿cuánto necesitas? 150 dólares. No, pero exactamente, sí. Cuando regreses a ver la cuenta, te sobraron 15 dólares, dame el vuelto, dame el cambio. No, pero me compré un chocolate. Eso no está en el presupuesto. O sea, todo debe ser perfecto. Entonces, contigo se manifestará rígido, crítico y sin afecto un reloj suizo, alguien frío y controlador. ¿Cuál será el efecto en ti? Pues te sentirás constantemente bajo evaluación, bajo juicio, bajo presión. A ver cómo lo haces. Claro, estas personas, al vivir así, con creencias irracionales del tipo, todo debe ser perfecto para no fracasar, llegan a tener mucho éxito. Son muy valorados en los centros de trabajo. Pero para la vida de pareja es un problema porque juzgan, presionan. Siempre están, tú tienes la sensación de estar frente a un examinador, frente a un controlador, frente a un profesor, que siempre está evaluando, juzgando y poniendo calificaciones. Así que, cuidado con ese extremo de yo soy estable, yo soy diligente, yo soy preciso. Te puede atraer, pero cuidado porque puede ser tu cárcel. No te enamores de esas personas. Otro. Mira, un lago tranquilo. Tú te lanzas, pero no sabes qué corrientes pueden haber debajo. Me ocurrió en mi infancia. Estaba en la playa, tenía cinco años, me lancé en la orilla y había pozos con remolinos. Alguien vino a sacarme, un adulto, y también se hundió. Y los dos nos estábamos hundiendo. Bueno, pues hay un tipo de personalidad también. La personalidad pasivo-agresiva. Pasiva, primero. O sea, aparentemente no te hacen problemas. Hay una pasividad aparente. Pero en el fondo hay problemas de comunicación. No saben ser asertivos, hablar claramente. Hablan de modo ambiguo. Aparentemente están de acuerdo. Quedan contigo en algo y te dicen sí. Pero a la hora de la hora te plantan. Se desaparecen. Y son personas resentidas. ¿Por qué te enamoras? Porque aparentemente son tranquilas. Son apacibles. Aparentemente. Entonces, la personalidad pasivo-agresiva se resiste pasivamente. Y es hostil y es resentida de estas otras maneras. Te das cuenta. Entonces, en la vida de pareja, por ejemplo, procrastinarán, postergarán. Aquí vienen los olvidos intencionados. No. Uy, me olvidé. Pero ¿cómo te vas a olvidar si hablamos anoche? Era para hoy a las ocho de la mañana. Me olvidé. Pues, ¿qué quieres? ¿Acaso tú nunca te olvidas? Ay, se me fue. Ay, me olvidé. No me crees. Tú eres un loco. Claro, porque tú imagínate alguien que no tiene habilidades para hablar con claridad y asertividad. Entonces, será ineficiente en la comunicación. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Te vas a sentir frustrado, confundido, desgastado emocionalmente? ¿Te das cuenta? No te enamores de estas personas. Te voy a hablar más. Te daré más contenido. Pero hasta aquí. Suscríbete, dale un like y comparte el contenido. Ten cuidado, ¿ya? O sea, no te vayas a dejar llevar por los coloridos de los arrecifes de coral. Si te vas sumergiendo, sumergiendo, cada personalidad tiene su atractivo. Pero cuidado, porque puede venir con una corriente que te puede llevar hasta el fondo sin que tú te des cuenta. Y cuando abres los ojos, ya estás allí con la soga al cuello. Te has comprometido en algo y no has visto bien. Entonces, espero que tomes buena nota de estos puntos. Conversemos un poco. ¿Cómo están, queridos amigos? Estoy atento a sus preguntas. Buenas noches. Desde Nuevo León, bienvenida. A ver, ¿qué preguntas tenemos? ¿Cómo se da cuenta uno, pregunta Emma, si es el correcto para que se enamoren de uno o para usted enamorarse? Bueno, a ver, necesitamos tomar conciencia de un hecho importantísimo. Al final, la persona interesante, una persona funcional para una relación dependerá más que de su aspecto, de su personalidad, de lo que es en lo interior. Eso es un problema. Porque los seres humanos nos concentramos en el aspecto externo. Qué músculos, qué ojos, qué alto, qué hermosa, qué guapa. Pero eso pesará poco en la vida cotidiana. Lo que tienes que procurar es ver más allá de esto que es evidente, a la personalidad. Observa cómo se comporta con su familia. Observa cómo se lleva con sus amistades. Verifica si su familia tiene una buena opinión de esta persona. ¿Qué te dicen sus amistades sobre esta persona? Ellos que ya tienen experiencia en vincularse con esta persona que te gusta. Verifica si tiene valores y si los defiende. Por ejemplo, por ejemplo. Ahora, también tienes que verificar, esta es una pregunta interesante, si tu personalidad coincide con esa. Hay personalidad. Tú puedes ser una persona muy correcta según tu tipo de personalidad y ella también. Pero al unirlos son dinamita. Claro. O sea, la sal común, ¿no? N-A-C-L, ya. Pero mira, ¿no? El cloro, ya. Se unen, muy bien, sal común. O sea, hay sazón, ok. Pero hay uniones que son explosivas. Por ejemplo, una persona con estilo narcisista, dicen los estudiosos, que si solo tiene características del líder, no el tóxico, y tenemos una persona con algunas, algunos rasgos de dependencia, pueden encajar. Porque el líder necesita un seguidor, alguien que le apoye. No que compita como líder. Y el dependiente tiene eso. Hablo del estilo dependiente, no del trastorno. Ya, ok. Pero dos líderes puede que tengan dificultades. Ahora, de todas maneras, eso sí, un trastornado narcisista con un trastornado dependiente, no, ni hablar, ni hablar. Seguimos. Yo cometí este error y me dejé llevar. Lo pagué caro, resultó un farsante, dice Teresa. Doc, si mi esposo dice que no me ama, ¿es porque puede tener una amante? Puede ser, pero no necesariamente. No, no. Cuando alguien dice no te amo, tenemos que leer correctamente qué nos quiere decir. Algunos llaman amor al sentimiento, a esa experiencia interna de yo me siento atraído a ti, tengo un afecto por ti, ¿no? Pero en términos de psicología aplicada, o la psicología en la vida de pareja, llamamos amor, o por lo menos a mí me gusta más esta definición, que involucra un conjunto de pensamientos racionales, de valores elevados, de sentimientos que acompañan y de comportamientos que lo demuestran. En resumidas cuentas, como tú no puedes leer el corazón ni la mente de tu pareja, has de darte cuenta de que te aman por las acciones que produce el amor, las acciones. Entonces, aquí hay que hablar con claridad. ¿A qué te refieres cuando dices eso? Y observe usted las manifestaciones de conducta. Si su esposo cumple con la familia, está al lado, se esfuerza por ser un buen padre, no es alguien agresivo, manipulador, pero le dice ya no te amo, quizás se está refiriendo a que no experimenta en su interior esta emoción, o que su sentimiento ha disminuido. Eso tiene arreglo. Eso tiene arreglo. Ahora, también no es que yo quiera meter cizaña. Cuando enviamos estos mensajitos de no te amo, pues hay que parar las antenas, no hay que ponerse paranoico tampoco, pero hay que enterarse de qué está pasando. No hay que dejar pasar eso. Desde hace tres años, uy, saltó. No lo puedo leer. No, no es cierto, Gabriela, que los polos opuestos se atraigan. Más bien los que son más coincidentes funcionan mejor. Así es. Bueno, más o menos. Tampoco es una cosa que dogmáticamente lo esté yo expresando. Pero la investigación no apoya eso de que los polos opuestos en los vínculos se atraigan. Puede la sabiduría popular dice eso, pero la evidencia científica no. No. Más bien, cuanto más yo coincida con alguien, más probable será que nos llevemos mejor. Mire, yo tengo mi mujer y vivo con una mujer mayor que yo, pero es muy mentirosa. ¿Cómo le hago para dejarla? A ver, primero me gustaría invitarle a tomar conciencia de lo siguiente. El hecho de que yo pueda procrear me convierte en padre, padre es otra cosa. El hecho de que yo viva, como usted dice, yo tenga mi mujer, me convierte en esposo, no. El hecho de que yo me cuelgue un estetoscopio y me pongo una bata blanca, me hace cirujano, no. El hábito no hace al monje, sino que yo he de desarrollar cualidades internas. Este hombre es médico aunque no tenga bata. Y si en el metro alguien tiene un paro cardíaco, él le puede salvar la vida probablemente. Entonces, hay que preguntarse, aunque yo tenga mi mujer, como dice usted, ¿califico como esposo? ¿Tengo las virtudes necesarias para estar en ese puesto? Es decir, ¿cómo me he construido? Si yo tengo otra persona, ¿qué dice eso de mí en mi puesto de persona capacitada para ser esposo? Yo tengo que mejorar. ¿No es cierto? Y aquí mi pregunta es, ¿tiene su esposa derecho a saber lo que está ocurriendo? ¿Para tomar una decisión informada? ¿Qué piensan ustedes, amigos? Ojo que cuando yo me expreso, aunque puedo ser un poco ardoroso en mi expresión, estoy señalando el comportamiento. Dice, después de 20 años, mi ex esposo me dijo que ya no me amaba, pero dice que me quiere porque soy la madre de sus hijos. Claro, generalmente lo que ocurre aquí, generalmente, no digo que eso esté pasando, pues es que con el tiempo, con la rutina, mata el amor, digamos, la manifestación o la experiencia gratificante. Pero a la vez hemos pasado por alto algunos elementos importantes. Por ejemplo, número uno, creer que como ya soy la esposa, me tienen que amar. Creer que como yo soy el esposo, tampoco. No. No. Nadie es monedita de oro. Es verdad que una persona madura desarrolla aprecio consciente por su pareja. Pero como somos seres humanos, además, yo tengo que percibir que tener a esta persona a mi lado me resulta gratificante, beneficioso, que es un haber, no un debe, no una carga, no un castigo, no un elemento aversivo. ¿Por qué? Y entonces hay que saber estar en la relación. Tengo que mantener vivo el amor constantemente. Yo sé que algunos de ustedes, o lo he leído en los comentarios, qué pesado, Rodolfo. Todos son, tienes que trabajar por tu relación. Si te ama, te ama y se va a dar. Ya. Allí se esconde la creencia de intolerancia al trabajo, intolerancia al esfuerzo. Se entiende claramente que muchas cosas ocurren aleatoriamente, casualmente. Pero ninguna empresa, Coca-Cola no ha llegado donde está, por casualidad, por casualidad, principalmente. ¿Verdad? O sea, nadie es profesional por casualidad. O digo, exitoso. Seguramente que la casualidad ha jugado un papel menor. Pero para tener éxito como empresario, profesional, en tu construcción personal, o en tu relación de pareja, o como padre, has tenido que trabajar, instruirte, aprender y aplicar correctamente. Es la realidad. O sea, así son las cosas. Si tú quieres ser futbolistas, hay que levantarse temprano, entrenar y no puedes comer ciertas cosas. No, yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que se dé no más. Aunque tengas un genio dentro, no se va a producir el éxito. Tú conoces ejemplos de personas deportistas en el fútbol. Hubo genios que no fueron responsables y no trabajaron ordenadamente. ¿Qué pasó con el éxito? Se desvaneció. Y hay otros que tal vez no sean tan genios, pero sí son trabajadores. Son constantes, disciplinados, persistentes. Y estos se mantienen allí. Es la realidad. ¿Por qué mi novio me dice que le gusto, que soy inteligente, hermosa, y me pidió no tener nunca más relaciones íntimas? ¿Tendrá otra persona? No necesariamente. Pero ¿usted qué preguntó? ¿Qué le dijeron? ¿Cuál es la explicación? Hay personas que mantienen altos valores aún en estos tiempos, o mantienen criterios de tipo religioso, o mantienen también alguna, en fin. O sea, necesitamos conocer. También puede ser que tenga dificultades en su funcionamiento, en su mecanismo. Eso también lo he visto muchas veces, ¿no? A ver, no hay que darle ese único causal. Tiene otra, ¿no? Ok. Seguro que tiene otra. Eso, como explicación absoluta, no tiene base científica. Es verdad que muchas veces ocurre, y es cierto, hay otra, o hay otro. Pero la conducta es compleja. Entonces, es mejor sentarse y hablar claramente. Es complicado, María. Se puede sostener una relación sana con una persona que consume y da el nombre de un elemento adictivo. Es complicado. Porque, a ver, para tener un matrimonio, una relación funcional, es requisito indispensable saber tener autocontrol. Para comunicarse, para controlar emociones negativas, para llegar a acuerdos, para mantener los acuerdos, autocontrol, para trabajar por el vínculo. Muy bien. Pero el consumo es una muestra clara, depende del consumo, pero en general, de poco autocontrol. Pero más allá de eso, estimada María Cristina, el consumo es una forma que tiene la persona de escapar de algo. algo está evitando. No encuentra la manera de ser fuerte frente a algo. Ese es el problema principal del consumo. Algo está pasando allí, ¿no? Siempre se puede hacer algo, Claudia. Dice, si alguien no muestra interés, se terminó la relación o se puede hacer algo. Depende de qué relación me está hablando. Si apenas nos estamos conociendo y pierdo el interés, habrá que aceptar que esto no escaló. Si hay un noviazgo y un acuerdo y un... Entonces, a ver, ¿hasta qué punto esta persona es madura? Porque no basta con el amor. El sentido de compromiso, el elemento cognitivo es más importante, inclusive, que el amor. Por favor, a ver, no digo que aunque no haya amor. Por favor. Hemos de leer lo siguiente. ¿En qué relación estamos? ¿Somos un matrimonio? Si somos un matrimonio, máxime si tenemos hijos, entonces aquí hay un sentido de responsabilidad implícito, incerto. Como dije el otro día, los hijos son las víctimas olvidadas de las separaciones y los divorcios. ¿Qué estás sembrando en tu hijo? Cuando tú discutes con tu pareja, cuando estás que rompes y vuelves, ellos miran. ¿Crees que tu hijo de 14 años no se da cuenta que tienes un vínculo allá afuera escondidas? ¿Piensas que ellos son niñitos que no perciben eso? Pero más importante aún, ¿te das cuenta de la enseñanza que estás transmitiendo? ¿Del mensaje que estás dando? Porque ese mensaje será interiorizado y guardado y repetido probablemente. Buenas noches. Estoy enamorado de mi mujer o siento amarla. Ella es infiel. Una mujer muy, y pone un término que significa que lleva una vida desordenada. Me lo ha confesado. ¿Puede ella cambiar o estoy sin poder tomar una decisión? Todos podemos cambiar, pero la cuestión es si es probable cambiar. Si usted me dice que es muy esto, muy lo otro, entonces, ¿qué es más probable que ocurra en el presente? Pues que no cambie. Puede sonar duro, fuerte, pero es la realidad. Oiga, si usted tiene un auto sin gasolina, sin sistema eléctrico, sin timón volante, ¿llegará a su destino de 500 kilómetros a través del país? No. Pero alguno llegó, pero lo más probable es que no. Y algo más. Usted dice, siento amarla. ¿Cómo se ama con un elemento tóxico en medio? ¿Cómo? Entiendo, usted tiene una medida de aprecio, de consideración, de esto. Pero para que el amor sea completo, el ingrediente de rectitud ha de estar allí. Si quitamos la rectitud, si quitamos la fidelidad, si quitamos la lealtad, ¿cómo llamamos amor del bueno a eso? Entiendo que es complejo el asunto y que no sé cuánto y que los porcentajes y que más allá, ya. Pero hablando en plata, pues, hablando en términos prácticos, revisemos, revisemos eso. Ahora, bueno, perdón, no me quiero concentrar en una sola pregunta. ¿Por qué un hombre, pregunta Artemisa, no quiere casarse si nunca lo ha hecho? Claro, si nunca lo ha hecho, es porque se ha reforzado y se acostumbró así, ¿no? Tiene 44 años, vive con su mamá. ¿Puede cambiar eso? La respuesta es la misma que en el caso anterior. Y no hay que confundir, queridos suscriptores, lo posible con lo probable. Muchísimos pacientes me dicen esto y todas las semanas escucho el mismo argumento. ¿Cómo dejo a este hombre que me tiene de amante si no sé si finalmente se animará a dejar a su mujer? ¿Cómo dejo a mi esposo crasamente infiel, reiteradamente infiel? Si no sé si puede cambiar. Y si cambia, y yo ya no estoy. Y acá también, y sí, y yo ya no estoy. Claro, pero, a ver, en el mundo real no hablamos de lo posible, sino de lo altamente probable. Si tú tienes los ahorros de tu vida, 200 mil dólares, 500 mil dólares, o lo que tú tengas, ¿dónde lo pones? ¿Dónde es más probable ganar? O en cualquiera de las inversiones, porque total, todas podrían algún día tener éxito. Cuando coges un avión, buscas una compañía de las que te garantiza buen servicio y seguridad, o te vas a cualquier compañía, porque cualquiera podría funcionar muy bien. Cuando comes, cuando compras la fruta, coges cualquier fruta, porque después de todo, cualquier fruta puede ser buena, o escoges. Bienvenida, Lourdes, qué bueno. Entonces, claro, vive con su madre, ya, pero, ¿qué es lo más probable que ocurra? O sea, si lleva toda la vida viviendo con su madre, y dice claramente que no se quiere casar, ¿puede cambiar? Buenas noches. Sería adecuado, dice Andrés, escoger y continuar con las personas por la forma en que resuelven los problemas. ¿Sería un aspecto importante esto para definir a una persona? Bueno, es una característica. Los psicólogos hacemos la evaluación de un modo un tanto diferente, aunque también tomamos nota de la capacidad de resolución de problemas. Capacidad de resolución de problemas. Comunicación asertiva, que se dice rápido, pero es complicado, ¿eh? Capacidad para manifestar afectos positivos, no témpano, no témpanos. Ya, queremos carboncitos encendidos, cuando tienen que encenderse. Capacidad para el autocontrol de las emociones negativas, no queremos fosforitos, queremos gente con autocontrol. Tener el contexto adecuado para formar el vínculo, no queremos casados, que ya me separaré algún día, me divorciaré. No queremos situaciones en las que ya dejaré a mi mujer, algún día estaré contigo. O sea, la circunstancia, la situación, el contexto, por ejemplo. Y, claro, capacidad para resolver problemas, muy importante. Lo dijo bien usted. Ceci, mi marido me fue infiel, lo perdoné. Sigue saliendo. Ya lo corrí, pero ahora me dice que ya lo perdoné y que no se va a ir. ¿Qué puedo hacer? Mire, Ceci, antes de perdonar, hay que evaluar si el arrepentimiento es válido, potente. ¿Cómo sé si esto es así? ¿La persona se hace responsable cabalmente de su error o se excusa? Es que ella me indujo, ella se metió en medio, mis problemas en la infancia, las estrellas y las constelaciones que se alinearon contra mí. No, yo soy responsable. Yo metí la pata, me equivoqué, lo reconozco. Hubieron otros elementos contextuales, pero al final yo decidí eso. Y otros, y otros. Pero si no tenemos el pack completo o casi completo, perdonar es nada más un saludín así nomás. Es un dibujito que se borra, es una formalidad. Es como jugar a la comidita con comida de mentiritas. O sea, el perdón no es una cosa mágica. Yo te perdono, tú dejarás de ser infiel. No, tú tienes que estar recontra, súper, ultra, multiarche, arrepentido. En proporción con la desviación, tiene que ser el cambio. Y entonces yo puedo tal vez predecir si mi perdón tiene donde asentarse. He de entender que tu infidelidad es una muestra clarísima, potentísima, de que no quieres tener una relación de lealtad conmigo. A lo mejor quieres seguir conmigo, pero también con tu amante. Pero yo he de entender el mensaje, captarlo en toda su magnitud, no negarlo. Entonces, si el arrepentido no ha sido potente, no ha habido una interiorización, no ha habido un cambio poderoso, luego vienen estas conductas, pues, de, ah, no, si quieres también, ¿y qué? ¿Y qué? A ver, sácame. Claro, porque yo he premiado una conducta incorrecta. Si yo perdono rápido, yo riego una mala hierba. Bueno, he hablado ampliamente en otros en vivos de este asunto, no lo voy a repetir. Qué bueno, Elia, que le ayude. ¿Cómo puedo mandar un superchat? Pues hay que, en Google, en su cuenta Google, insertar el número del cart. Y luego ya se pueden hacer contribuciones. También puede ir a la página web, si quiere apoyar el canal, a mi web, rodolfogallo.com, y por PayPal, hacer algún donativo, que lo agradezco mucho. Bueno, me faltan algunos likes, amigos. Si se animan, excelente. Si te gusta, perfecto. Tres meses llevo que salí de la relación con un narcisista. Estoy en terapia, fue muy duro, tengo invitaciones, pretendientes, creo en el amor, pero siento miedo y desconfianza del bombardeo de amor. Efectivamente, cuando se tiene una relación con alguien que tiene esta característica, hemos de tener cuidado porque, a ver, ¿dónde está el atractivo de la personalidad narcisista, del trastorno narcisista? Es como un espejismo en el desierto, porque el narcisista es confiado, tiene encanto y parece un oasis de seguridad, de éxito. ¿Dónde estabas? Ya, pero ya sabemos el narcisismo en qué consiste, el sentido grandioso de la propia importancia. Entonces, yo me siento especial, me creo superior y merecedor de privilegios por encima de los demás. Entonces, yo te puedo manipular, puedo mostrarme arrogante contigo, puedo explotarte, puedo hacer que te invito a salir, pero tú pagas, te invito a un paseo, pero tú invitas. Y entonces, tú tienes que sentirte siempre por debajo. Claro, entonces, el menosprecio, el descuido emocional, el daño a la autoestima es una realidad. Pero el enganche inicial está en yo soy confiado, yo tengo confiable, yo tengo encanto, yo soy especial, yo soy fuerte. Ya, es importantísimo recuperar la autoestima y tomarse un tiempo. Es mejor eso, estimada, bueno, no está a su nombre, para tener una visión realista de los vínculos. Esperanza. El narcisista siempre vuelve, luego de cada descarte, no porque extrañe. Bueno, muy bien. Soy Claribel, muy amable, bienvenida. En buena hora, Claribel. Ocho meses en mi relación, todo muy intenso, hemos terminado varias veces. Ha habido agresión física, me encuentro embarazada y me pide interrumpir. A ver, pase por una consulta con un profesional, tiene que pasar por una consulta profesional. Por favor, por favor. Donde hay violencia uno no puede estar, ni un minuto más, ni un segundo más, hay que salir de allí. Y usted no necesita un comentario mío en un directo, necesita ayuda profesional. Por favor, si fuera tan amable. ¿De acuerdo? Le deseo lo mejor. Ahora. Sí, 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 no, no, fortaleza. A ver, a ver. Hay muchas emociones envueltas, pero necesitamos el ambiente seguro de la consulta. De la consulta profesional. Soy Claribel. Bienvenida, Claribel. Muy bien. Yo me casé, dice Lili, y fui inmensamente feliz. Tengo dos hijos. Mi hijo mayor tiene discapacidad o ánimo. Él me fue infiel. Muy bien. Dice Janine, en una edad madura se vuelve complicado seleccionar. Le ves más defectos que cuando uno es más joven. No se vuelve más perspicaz. ¿No? Muy bien. Bueno, ya no tengo más preguntas. Veo que no hay más preguntas. Les agradezco muchísimo su tiempo. Y si te gustó el contenido, por favor, compártelo. Pon un like. Comenta. Todo esto nos ayuda. Y gracias por tu apoyo al canal. Hasta la próxima, amigos. Les deseo lo mejor. Hasta luego.